Hola, ¿qué tal? Amigos de Aquí me quedo. Estamos aquí con la señorita Luisa, ella es administradora de la empresa de Nutrimix. Entonces, mi primera pregunta para ti, Luisa, es para que el público en general conozca cuál es el significado, ¿no? ¿Y qué es Nutrimix? Bueno, primero te voy a explicar el significado de la palabra Nutrimix. Nutrimix significa nutrientes mixtos, ya que contamos con una gran variedad. Tenemos una línea muy amplia de productos, que principalmente son semillas, harinas, cereales, entre otros. La fundadora de Nutrimix es mi mamá, la señora Milagros Mitman, ella es la fundadora y como toda empresa que inicia, ella inició con un socio. Con un socio que era vendedor y conocía el mercado. Entonces, se asociaron, pero como todo negocio, como todo emprendedor sabe que al inicio es un poco difícil. Entonces, al parecer el señor tenía otras expectativas, entonces decidió dejar el proyecto. Entonces, es ahí donde nosotros como familia apoyamos a mi mamá y comenzamos a trabajar. A trabajar, sí, como un inicio hubo más pérdidas, pero los productos se estaban haciendo conocidos poco a poco, hasta que llegó la idea de mi mamá de hacer unas mezclas de productos. Porque sabemos que hay clientes que consumen el alpiste, después prueban con la harina jonjolí. Entonces, hay clientes que pedían algo más innovador, entonces ella comenzó a hacer mezclas, ¿no? Comenzó a sacar productos triple que consta de linaza, ajonjolí y alpiste. Es decir, el consumidor final no tendría que comprar un producto, después otro producto, sino va a tener el producto en un solo sobre. Esa fue la idea innovadora de mi mamá y ese producto fue el producto estrella. De ahí vinieron otros productos más, pero esa es la idea, siempre innovar. Hay personas que piensan que va bien con un producto y se quedan estancados ahí, pero es el mismo mercado el que te exige, te exige y, bueno, es lo que una empresa debe hacer, ¿no? Siempre innovar. Muy bien. Y la clave, creo yo, de tu empresa es eso, ¿no? La innovación, que están innovando tras innovación, porque este producto, tres en uno, es muy buenazo, ¿no? Entonces ya no van a estar comprando producto por producto, sino en uno solo. Muy bien, qué bien, de verdad. Entonces, es una gran, ¿no?, gran oportunidad para que el público en general, pues, consuma el producto, ¿no? Sí, Nutrimix tiene 15 años y gracias a Dios y gracias al público por la aceptación. Nosotros, como te digo, ¿no?, siempre tratamos de innovar, sacar productos nuevos, porque al principio solamente nos dirigíamos a un solo público, adulto mayor. Después vino la exigencia de las mamás para los productos para los niños. Entonces comenzamos a sacar productos para niños, ¿no?, combinaciones para el desayuno, con maca, kiwicha, cacao. Y también comenzamos a sacar las granolas, granolas dietéticas, que no solamente lo consumen las personas que hacen ejercicios, sino ahora actualmente vemos que las mamitas en las loncheras mandan granolas a sus hijos. Y eso está muy bien. Entonces, como te digo, ¿no?, actualmente las personas se están informando y están compartiendo esa información en casa. Ahora, tú, este, por ahí, como todos, todo empresario, toda empresa, todo negocio tiene su competencia. Cuéntame, Luisa, ¿qué me puedes decir de tus competencias? Bueno, te diré, como ya te mencioné, Nutrimix tiene 15 años. Hace 15 años, bueno, los grandes del mercado, nosotros era muy difícil competir con ellos. Como éramos nuevos al ingresar, fuimos viendo nuestra competencia. Pero la competencia, hace 15 años, vendía lo mismo, ¿no? Como que ir a un lugar, comprar harina de linaza, ir a un lugar a comprar harina de maca. Entonces, no había esos productos que te dieron, que nos diferenciaron, las combinaciones. Entonces, nosotros comenzamos con las combinaciones. Y bueno, yo creo que cuando uno hace las cosas bien, vienen las copias. Exacto. Entonces, nosotros sacamos un producto hoy día, al siguiente, la competencia sacaba otro. Y bueno, la calidad es lo primero, pero siempre el mercado es el precio. Dejaban un poquito menos, pero creo que el secreto es la producción. La producción del producto. Como te digo, los productos salen con un estándar alto de calidad. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Y por otra parte, como que también la competencia se sentía como que un poquito amenazada con Nutrimix. Como era una marca nueva. A veces, como que siempre hay esa mala competencia que hace mal los comentarios. Pero uno tiene que demostrar con su trabajo lo que vende, lo que está ofreciendo. Eso creo que también es un punto a favor. Lo que, en el transcurso de los años, los clientes nos brindan. La seguridad, la confianza que los clientes brindan a tu producto y también brindan a tu trabajo y a la empresa. Claro. Entonces, la competencia temblaba cuando escuchaba Nutrimix porque ustedes entraron con fuerza. Y sobre todo, con un producto de calidad. ¿Cierto? Qué bien, qué bien. Eso es importante. Y es más, aquí lo que deciden son los clientes. Tú no les vas a decir, ¿compras Nutrimix? No. Sino, ven la calidad del producto y ellos son los que eligen ellos. Sí. Bueno, te comentaré que hace 15 años yo era una estudiante. Y escuchar a mis compañeros, porque sabían que yo estaba con mi familia trabajando en Nutrimix. Y ver a mis compañeros que vivían en puntos diferentes. Compañeros de Barranco, comentarte, hey, entra a una tienda y vi un producto Nutrimix. Y uno que, bueno, la planta está en Huachipa, ¿no? Y uno que está en Huachipa, decir, el producto ya está hasta Barranco, no lo puedo creer, ¿no? Cuando uno comienza. Yo entiendo a los emprendedores cuando ven que su producto ha llegado lejos. Y más cuando nosotros comenzamos en provincia, en Arequipa. Cuando nuestro primer envío de Arequipa fue como, wow, ¿no? Lo estamos logrando. Se está haciendo más conocido, ¿no? Porque creo que el emprendedor siempre se enfoca en Lima. Pero el mercado es amplio. Y nosotros tenemos que siempre pensar en grande. Siempre expandirnos. Así es. Qué bien, ¿no? Sí, es cierto. Uno se emociona. Uno está, pues, con... Te motiva más al escuchar eso, ¿no? Como cuentas que tú desde el colegio ya escuchabas a tus compañeros que vivían, pues, de cono a cono, por decirlo así. Y más aún cuando ya empezaron, pues, a enviar otra, ¿no? Llevar productos a hacer equipa, ¿no? Muy bien, excelente. Tener un buen clima laboral, ¿verdad? Para que esto pueda sumar, sumar. Y al final es productivo para todos. Sí, nosotros le ofrecemos a la parte de Nutrimix, a la parte esencial, que son nuestros trabajadores, capacitaciones, constantes capacitaciones. Contamos con ingenieros de la industria alimentaria, que son parte también fundamental, porque ellos ven lo que es el control de calidad, porque nosotros lo que brindamos son productos de calidad y garantía. Que es el objetivo fundamental, ¿no? Llevar un producto con todos los estándares de calidad a los hogares o a, digamos, al extranjero, que también tenemos proyectos ya de tener un mercado afuera de Perú. Ah, muy bien. Entonces, ustedes ya están proyectando hacia el extranjero, ¿no? Entonces, más o menos, ¿ustedes tienen esa idea ya de comenzar o todavía están en un decir, están en proyecto para lanzar sus productos al extranjero? Te comentaré que hay personas de, digamos, de Chile, de Ecuador, que compran los productos, pero todo lo que una empresa busca es un punto fijo, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahorita con el proyecto de ya tener un punto de venta en Costa Rica. Nosotros estamos con los trámites y nosotros estamos viendo, porque como tenemos una línea amplia, estamos viendo las posibilidades de tener los productos que tienen mayor aceptación acá en Perú, poder llevarlos a Costa Rica y de poco en poco ampliar el mercado. Ah, muy bien, Luisa, qué excelente, excelente noticia para todos, ya saben. Bien, Luisa, de acuerdo a todo lo que tú nos has mencionado, nos has contado, la verdad que yo te felicito y felicito a toda la familia que está aquí aportando y a todas las personas que aportan a la empresa, porque es un crecimiento de un equipo, ¿verdad? Es una familia. Entonces, yo te pediría que des algunos consejos a todas las personas que están iniciando un negocio, ¿no? ¿Cuál serían, pues, tus consejos hacia ellos? Bueno, los consejos que daría es que siempre trabajen, nunca se rindan, siempre va a haber obstáculos en el camino, pero cuando uno lo hace con amor, con pasión, siempre va a conseguir esa motivación para seguir. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber personas que te pueden decir muchas cosas, pero lo esencial es confiar en uno y confiar en que las cosas que está haciendo, lo está haciendo bien. También otro consejo es que siempre se rodeen de personas que los motive, que siempre busquen a alguien que les pueda recomendar, porque algunas personas se cierran en sus ideas de que están haciendo algo bien, pero las personas que están a tu alrededor siempre te van a aconsejar y siempre te van a dar ese punto de vista que tú no estás viendo, porque hay personas que se encierran por ver un solo lado, pero siempre hay que recibir los consejos de las personas, ya sea de los familiares, amigos, porque siempre te van a aportar cosas positivas, ya sea para tu producto, para tu negocio, para tu servicio, siempre es, yo creo que es la clave, no solamente para el trabajo, sino para nuestro día a día. O sea, recibir un consejo hasta de un conejo, ¿verdad? Exacto, siempre. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta entrevista, de verdad, esperamos y yo estoy seguro de que ustedes van a seguir creciendo, de acá a cinco años más ya les veo en el extranjero, así que con fe, con fe, mucha fe para eso y como dices tú, sacrificio, tolerancia y sobre todo hay amor al trabajo, amor lo que se hace, ¿no? Es un consejo que les acaba de dar Luisa. Bueno, vamos a despedirnos de esta manera, gracias nuevamente, el equipo de Aquí me quedo, ¿no? Está contento de poder cubrir esta parte de la entrevista. Muchas gracias a ustedes, yo quiero agradecer también al público, a su público de ustedes, muchas gracias y espero que esta pequeña parte de la historia les guste y los motive. Muchas gracias Luisa. ¿Algún, de repente, algún saludito por ahí? Sí, a todo nuestro público, a los jóvenes, también nos pueden seguir por las redes como Nutrimis Perú Oficial para que se estén ahí informados, agradecerles día a día la confianza y la preferencia. Listo Luisa, muchas gracias. Listo Luisa. Listo Luisa.